qué rollo plebada bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy plebes les vamos a grabar van a ver un ensayo de las estrellas de casey music el día de hoy plebes van a enseñar en el rancho grupo delta el pitín y gael el gallito aquí vengo a comprar una carnita para asar para botanear después del ensayo para convivir a ver qué tal se pone este movimiento el motivo por el cual breve es que hice yo que ensayaran en el rancho fue porque quiero que el pitín se prepare para que vaya y de un buen show este 30 de mayo hay al monterrey en el jazz club de este como hay más espacio quiero que se mueva cantando quiero por ahí caminando pues como si tuvieran un escenario para que interactúe con la gente como todo un artista entonces sigan viendo este vídeo que se va a poner algo pero pero ya estamos aquí en el rancho de todo el sonido como adicto ya está regadito normal ha llegado el segundo nivel a las cinco son las cinco y media y lo vamos a estar esperando a mi canal y otro camarada aquí llegó este hombre el sin ventana me preguntan mucho que si qué onda casi para cuando los dientes vas a ir para monterrey ya con dientes nuevos pero no más con uno cuando te van a poner los dos pues y si si vamos a tener buena burrera el dientón este va a decir ya no me van a decir con eso porque me lo van a desgastar dice el vato ah pues ya entonces vas a ir para allá para allá como monterrey estrenando sonrisas pues bien sonrisas pues si tengo un pen cabronado de la niña oye y ya andas viendo la garganta para que cante ahorita pues ando mejor que el otro día y me cante pues se va a saber que tú te suavizas el putín díselo ahí lo tengo de tu boca ya me cargan de borracito de otra manera oye te iba a preguntar si estabas picheando con ese cuartito o qué ese día sí y no se te fue a ninguno por ahí por la nariz no no eso no te lo guardes no me pendejo tanto pues estaría bien que se te fuera uno para pegarte una verguiza bueno entre todos agarrarte como balón de fútbol no 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 esa madre no yo guardé el logra ya lo que es lo que tienes que lo que ha pues ya te enfadaste ya hasta para toda otra vida bien quién llegó el artista y el otro artista que no te hizo la vacuna que bien relajado bien relajado ok pero para mí viejo viejo la plavada y eso otro y eso otro oye y eso que te daño chambea no chambea agua mira el audi el audi pregúntale si era la albeda la toadita humed mira pero ese ya es de puro vicio porque ya casi no caga como antes si anda bien cambiado pues terminamos comiendo el sonido ahí viga está abierto ahí se hace en bola como que me dijeron que vamos una carne asada dijeron dicen trajiste si no quería venir no lo dudo vamos pues ¿apoco no querías venir? no 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 aquí va a hacer ese machín pues es que aquí voy a hacer otro movimiento por aprovechar el piso ya vamos a tratar puro putazo después lo que voy a poner en esta parte de aquí tenemos que adaptar a todo tipo de escenario y lugares se me cuenta que ya tenemos mi templete no te pones los moños ahorita ahorita te agraves me roban de aquí ahorita vas a tocar los plebes y tu no vas a estar arriba tu vas a cantar de aquí para allá de aquí para allá vas a cantar que rollo plebada toda la plebada de Monterrey con los muchachos bonitos te vas a mover para los que vean que está allá de salud la salud y la verga te vas a mover te vas a pasear yo soy un artista loco yo fui dentro de mí a ver conejo como está el rollo pues que rollo mi gente de Monterrey saludados de parte del pitín a la borde aquí le vamos a echar el corrido de pues aquí lo era lo es y así que rollo mi gente bonita noche para todos y la verga oye loco te dejo preguntarle algo porque todo el tema de traer el culo sudado no lo cuas sudado lo traer cruza o que y así pues debo desenvolverte con la raza una foto arrímate y cantando a la verga un chote y la verga también te lo tomas pues un poquito pues un poquito un poquito te gusta no? si pero no puedo tomar cerveza por las pastillas bueno pues haces como que le tomas si así va para que no se agüiten para que no se agüiten entonces mejor para que no se agüiten cuando estén ahí la raza que hablan de Monterrey no le ofrecen un chote porque no puede tomar le acabamos de poner la vacuna y está tomando pastillas y no vaya a hacer y se le bota el chango ahí y le dan un chote imagínese si se agüe hace mal el evento el evento ahí va a valer bien la cosa la gente así lo bromo del barrio o no esperas era así le voy a la chingada como como todo el tiempo el que tú no se agüe es que en el rancho como ya llegó a vivir así dijo de chelaca yo no dije nada yo no dije nada te voy a decir algo dice el chabelo se la lleva nomás y no hace nada en el rancho dice que no haces nada aquí en el rancho porque así dijo el chabelo es bien trabajador le digo lave los caballos y anda por todo el rancho cuidando el rancho y todo y me dijo ah bueno dice está mentiroso yo no dije bien yo no dije nada pero yo te lo regrese lo regrese para atrás 20 besos le dije que era temprano una hora porque llegué a tarde y me venía de culiche para acá lo miraba anochevo lo miraba platicando platicando y llegaba aquí como a las 9 y media 10 y un día tocó la sorpresa que tenía el carro de este hombre yo el rodicón negro ahí me miró pasar y venga le metió a la bici estaba parado con los plebes le metió a la bici y por ejemplo usted pasó por él y le habló que déjale que por resaque el vato era como la tímida cuando llegó y le marcó en frente de mí ¿qué robes? ¿dónde andas? ¿tó en el rancho? déjame el chabelo que la ve si es una lacra ahora cuando estamos en las carreras en todo el tiempo que estuvimos en las carreras nunca estuvo con nosotros seguimos para otra parte cuando ganamos la última carrera con el mazapán que nos tomamos la foto pregúntale dónde estaba quién sabe dónde estaba no supimos para allá ¿para dónde? yo les andaba buscando me fui a buscarlo donde estaba el caballo pero dónde estaba mire me pregúntale oiga falta jaimico quién sabe dónde empece verga porque en todas las noches no estuvo con nosotros es bien ¿qué hora llega a cambiar? no, llega a mi tarde llegó como a la la última fue a la mañana a la segunda llegó ahora sí me quedé dormido porque nos estamos cambiando me quedé dormido porque me quedaron me traen chingas llegó a decir allá que se puso a acomodar muebles a acomodar muebles y todo fue y me fue a decir a lavado que estaba acomodando muebles le marcaron ¿qué pasó? ¿qué pasó? vengo llegando es que me quedé dormido es que le estaba llevando mi canal no dormimos bien tarde ahí te pudo no, no, no tú no tienes solución no tiene solución no tiene solución siempre llega tarde aquí en los pleas listando todo mire pero ya no sé qué hacer con él yo para qué hacer de arriba donde empieza tiene una pelota rodando ¿para dónde va a arrancar? no tiene más alias que la verde si está si está ya ve qué barba porque está hizo cara de mí no, hasta que no lo corran va a quedar a gusto que no lo corran va a quedar a gusto no hay solución con este chaval la verdad oye Ramón y ese fondo es el fondo del GTA o el de Culiacán o cuál es? es de Culiacán es Culiacán es ese parche porque ahí se llama parche para batería se lo hizo un vato de Estados Unidos que ahí está la marca ahí abajo se lo hizo mi compo Mar yo le pregunté se lo regaló se lo patrocinó si lo estaba viendo y la ni yo sabía me mandó el diseño y si le acercas ya buscamos la casa de nosotros de todo ok eso nomás que ven aquí esto nomás es barrancos es puro barranco miren y ya lo mire es puro barranco es la que usted irá ni modo es la que usted ni modo ni modo que no identifique el terreno empezamos empezamos y eso que a ver ahora sí puede ser de verdad güey era mira nomás te pones las pilas te voy a mandar a hacer uno de esos güey era entonces iniciales aquí con oro güey mira 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 así como eso mira 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 pero con oro güey hay allá en Culiacán donde siempre me la pasaba reláx se vino el broncón de repente me cayeron a mi casa nunca imaginé que el gobierno ya tenía las ordenadas para capturar a quien cualquier encargado de la plaza ya saben quién fui mi nombre por cuñacán fue mencionado a firma de 2009 o 19 por los radios y ese no es el fin porque el general es de un buen legado y esta vez perdí mi plebara que no espera de llamar a lo dice ¡oh! se lo mató la soy el fútbol puro por delante como pichín y ese en el viejo salud para todos que van a contar hay que atreviar viejo ¿está nervioso el pichín le va a estar nervioso? ching echando un paso a la vez del culiacán a la razón activo si fue cero Ahí va la cosa, ahí va la cosa Y dice Copa Pitín, suena Copa Ahí va la tierra frontera, y balan al capirro y se ha traspasado fronteras Será manchaos en la raya, aunque tigre trae pintada, con tal que ya está marcada Pero el fiera hay en la sierra, y también hay en la selva, donde me hiciste y quería trabajar Bueno pues ya que estamos con los corridones Algo bien, algo bien Ahí la lleva el pitimple Me está poniendo un poco nervioso Como le acabamos de poner la vacuna No anda al 100% de él Quiero relajar señores Mas si no me era nadie Que no hable del acordeón Los grupos que más nos cuadren Rebeldes también los canelos Y Juan Miguel me haré el traste Aquí los más leones, échale un poco al pitim El corrido lo delito Pa' mis mejores seguidos A la soledad es el que quiere Hacer hasta lo indebido Lo mismo le manda a nadie O mueve el algo prohibido ¿Qué plaga? ¿Qué plaga? ¿Qué plaga? A gusto aquí con el pitim en vivo Algo bien No esperaba este gollete ¿No? A gusto ¿Qué? ¿Y tú a qué hora? Corre acá loco este Vamos a ver desierto Oye, están practicando más chingos Acá nos saludos para Monterrey Queremos hacer algo de calidad, Chemo Como están tocando va a hacer algo de calidad Mira la plaga aquella Ahí la lleva el pitim Allá la lleva un poquito mejor Ya está menos nervioso A ver cómo se pone el día de evento ¿Cómo se pone cuando ve a la gente así? ¿Qué pasa fácil? ¿Es algo nuevo para él? ¿Qué huevo? Se ha subido para las fiestas así El cotorreo y eso Y conoce a la mayoría Pero allá no ha conocido a nadie Vamos a ver qué pasa Lo que tiene que hacer es que el rapor tiene que jugar más chingos Sí, pero a este le vale ver que es un sinvergüenza bien hecho No, si es lo que sepa acá le vento a todo lo que da Claro, güey, cheneldo ¡Ahorita estoy encerrado! ¡Para mi pronta reconvención! ¡Ánimo Pokémon! ¡Gracias! ¡Gracias! Debo caer el peso que a los del año vamos a montar No conocer los hechizos o lo dinero que voy a ganar Vengo la cierre droga y toda mi vida empieza a cambiar Ahora por costales me pagan al pie Hoy no pasa viejo Todos le dicen en el centenario por la joya que brilla en su pecho De todo ser diferente se acabaron todos sus desprecios No es porque traigan el daño ya no ven por el chico de peso Ya se va a armar la guerrita saben que Algo bien, Blava, miren Sigue el Conejo, Blava, sigue el Conejo, hijo de la chingada Yo te interrumpí en todas tus canciones, ese fue tu chingada Yo te interrumpí Cantaste como los 18 ¿Qué ha pasado? Una disculpa a la gente de Monterrey, le pidemos una disculpa Estamos desayando penas ¿No está entrando a tiempo o qué? No, yo no sé Mira, Pitín, déjalo cantar solo tú Yo me voy a ir para acá mejor A ver pues Cuando toca baturones, tú te vas a bajar Sí, mira, tú te vas a bajar del escenario, mira, así como te acabas de bajar, así Contra las muchachas solteras de Monterrey Hace la mano Ánimo Los pellejos, ¿a qué hora? 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 ¿Qué hora? Los pellejos, ¿a qué hora? Los pellejos, ¿a qué hora? Los pellejos, ¡es un equipo! Soy hermano de el predito y del privado Y por cierto me descubro con lo de Julián Canazos Con unos pellejos Camino de mis hijos Los pellejos, ¿qué pasa Chalo? Tienes que haber olvidado algo ¿Qué nos hemos olvidado? Las de maíz Las de maíz se me olvidaron ¿Qué hora son? En Valladolid En la tienda divierte Y en Valladolid Yo creo que vamos a tener que traer otro poquito más carne ¿No o no? A ver Como si es pocona Pero la damos taqueada ¿Cómo no? ¿Me vas a traer otra vez chanza? ¿Din? ¿Cómo te sentiste? Me sentí bien, me estoy encantando ¿Y al principio? Al principio un poquito nervioso Pero ya todo bien No tienes que decir que te gustan todas las muchachas Vas a preguntar ¿Dónde están las muchachas solteras? La que levanta la mano Vente por acá mi amor Y así Porque está casada una y yo guarda el hora ¿Me entiendes? No me gustan todas ¿Y qué dice o qué? A ver te dijo ahí ¿Qué dijo? Me gustan todas las muchachas No, no, no Me respeto a las casadas Levante la soltera a la mano La que esté soltera a la mano No, no La que esté soltera Levante la mano Solo la van a levantar la mano No, pues venga para acá Y le ponemos a un bailador ahí en el escenario A la verga ¿Eh? A huevos Perros solteros Aquí va la carita Aquí la carita está rentada Están muy chiquitos a la verga ¿Cómo? Los pollos ellos están muy chiquitos ¿Cuáles pollos? ¿Son de los de colores? Son codornos Fuiste el tiangue a la verga el domingo Sí, los pelee ¿Qué era? Pura codorniz Pura codorniz salgo bien ¿Qué pasó? Llegó un uber y ¿qué le dijo a Martín? Llego al tiburonero y este Para que vean verga No que no soy pescador Digo Ay, ay, ay Con araña andaba mirando Ahora con un tiburón este No lo sacan Dice que montaba ballenas ¿Cómo que dijo? Dice que montaba ballenas Allá en el río Bravo Ya en el mar pues Ah, el río Bravo no es el mejor petejo Y no los puedo llevar Le sacaba unos pargos Es lo que les digo Pues lo que les vino Y me grabó un video montando caballos Nunca he montado un caballo Porque después fue por lo menos caballo Pero una ballena así Ha montado y se lo juro Ahí tengo mi video Ballena así ha montado Hijo de chico Y como será la silla De una ballena el conejo Es lo que digo yo Este loco con la chingada Y la agarran a las orejas Se va a haber dicho No, no Se metió un pelicuno Machina ahí platicándola Ahí está el cabrón ¿Cómo está con eso Martín? Oye, el palo es uno ¿Qué pasó Ray? Martín ¿Cómo está con eso? ¿Cómo está con eso? Me encanta estar chingando el conejo No, no, no ¿Qué te voy a decir? Está prohibido decir mentiras Mira, mira Por mi madre Que le quiero un chingo ¿No dijiste? Sí ¿Está? Montó ballena ¿O te paraste arriba de una ballena? Me subió cuando están enredadas A mocharle la tela Yo también lo puedo jurar Porque Omar Me dijo que si se subió una ballena Sí Pero sí Para mocharle el chinchorro Y que acá Y que la agarraba Es que una cosa es pararse arriba Y otra cosa es montarla Pero él solo dijo Nunca he montado un caballo Pero sí he montado ballena A mí me contó Que se montó Literal un delfín Y que se fue a explorar el océano A mí me dice Que se montó No sé dónde Y fui y salió para otro lado Pero agarraba la letra así No es del delfín ¿Del delfín? ¿Porquear como mentiroso ahí entonces? No, compadre Son de letra de la chila Que le cuentas tú Que la gente sepa No es floje No es floje Los comentarios Me duele acá Y no tiene Acá Si le duele Los pelos de la ceja Los pelos de la cabeza También tengo aceite de ballena Y aceite de tiburón Los pelos también Seguramente Vamos a empezar Empezar gallito De tu mirada ¿Ya está listo o qué? Ya, jamás falta con Dios Que la guitarra Ahí de nuevo Va a ser el centro Aquí está el gallito Pero vamos a ver Si es cierto A mí no se pone nervioso No, no, no Vamos a ver Para acabar Aquí vamos a Ya mero está la La cardita Échame un confuso La granja de cornice Ahí en San Alona Y pues ahí Las marinas No sé si el El martín es puro filete De tiburón o qué Ahí en San Alona Le pago el tiburón Si quieres ¿Qué? No, tú sabes que Aquí estamos presentes Cuando llegue a tu madre Cuando se trata de gallito No fallamos Se trata de gallito Aquí vamos a estar presentes siempre Y llegaste En cuanto echaron la carne Tú llegaste Parece que lo solí Ya te la sabes Es que si lo hueles Si lo hueles La neta ¿Qué casualidad? Qué casualidad Y aparte gallito Y con músicos Para que te la sepas Eso es aparte Gallito elegante Eso es lo que me gusta A ver Qué chingada Madre Ahí echamos Pues llegamos 6, 6, 7, 1 44 44 44 Eres una puta Es lo que eres Mira 7, 4 Eres una cualquiera Una cusca Es lo que eres 7, 4 ¿Y eso? 7, 4 ¿Qué? ¿Te gustó? ¿Tienes la barra más larga que yo? ¿Qué? ¿Me la dejó crecer? No estoy muy contenta No lo miro contento Nada Nada contento Sí, compadre Me perdona Se va a ir bien mal Y acostar Me perdona No te quitémos solos Me la vas a pagar Sí ¿Está bien? 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 ¿Todo ya lo he traído bien a gusto? Ya me la vas bien picados los players Me la van como los hayas chillado ¿Qué, Martín? No, todo bien ¿Está bien haciendo la carrera, verdad? Sí, no, no Ah, sí, ve Si vieron con la carrera, con la carrera Es que no la está aguantando ¿Quién es rato? ¿No la está aguantando? ¿Quién es rato, Melilla? Que ya se agarran otros pendejos, dice Es que era el nuevo, hijo El mismo Siempre el nuevo, así lo tal Oye, oye Oye, oye Ahora es como año y medio Y vos siendo el pendejo Oye, Martín ¿Pero qué te están diciendo? Es conejo, loco Pero ¿Qué te dice? Yo no miro que te diga nada malo Bomba de tiburón Y que la ve Oye Oye Pero ¿No te está faltando respeto? Que empecé un video a las 6 de la mañana Y que no lo he terminado Y la ve No, ¿Qué le digo? Que está grabando un 24 horas en Rancho Santa Julia Ah, no, pero está bien Pero dos carreras sanas No, no, pero él Él según es una lobote No es mía Eso vale, bien No me extrañes No me extrañes Que yo sé que no hay que emular A mí no me aguanta Yo también soy bien carrilloso A mí no Écheme carrilla hasta lo que me voy a morir Yo solo practico lo que soy Que soy rato, que soy plaga ¿Qué me va a hacer tu carrillo? Dice que no lo sorprende Si su rezo lo deja molacho Martín, es que te puedo decir Yo siempre le he dicho Si le vas a echar a carrillo al conejo Abusado Ah, no, todo bien Todo el mundo Todo el mundo Y al gordo Todo el mundo termina queriéndole pegar No, no, no Y ya lo hacen esas tú No, no Es que yo era Yo lo hago callado Yo lo hago callado Escucha No, el primer carrillo que tiene Nomás me voy a pegar Con la sigamos que te tengo miedo El primer día que dormimos juntos Cuando la noche amaneció Me levanto un beso ¿No? ¿Cierto? Sí ¿Eh? ¿Eh? Entonces eso ya te lleva Ya te lleva Eso para ti es que ya se lleva fuerte Ya pues Tienes que aguantar Todo el mundo viene a gusto Y me levanto a la verga ¿Y qué onda Joto? No, pues tienes que aguantar Tienes que aguantar De modo Tienes que aguantar ¿Cómo la ves? Aquí la varilla la tienes que aguantar Así es De modo aparte Y ya está la cordillera Miren No crean que está muy convencido Pero vamos a ver qué pasa Este es para tu papá Este es para ahí Oye, pero todo quiere resumir a golpes ¿Todos golpes? Todo con golpes A mí me dijo A mí me contaba puro plástico Y toda la gana Oiga Siempre hay uno más bravo que otro No A mí también me contó Que le pegó como cuatro una vez No Siempre hay uno más bravo que otro Oye, tonto Eso sí ya lo sé Espere, espere Eso ya no está ¿Eh? Me lo tiene bien enojado Y me quiere guardar toda la carne aquí No, está enojadísimo Aire Se le nota el chingazo Ya no aguantó la escarrilla Ya, pues Aire Está enojadísimo ¿Eh? Ya lo hicieron de bajar Reggio Está bufando de coraje Está bufando de coraje ¿No te enojado el bato? Mira Aquí lo agarramos Te agarramos yo el que dijimos aquí No te la voy a acabar ¿Eh? No, no como, 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 como ¿Qué? No, piti No, no, no Te llevo y no le aguantas, piti No, espera ¿Qué te estás enseñando? ¿Eh? ¿Eh? No, pues ¿Tú crees que yo voy a batallar con el conejo? Mira ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso, hombre? ¡Ey! ¡Ey! ¿Nomás que aguante nada? No, mi madre de verga Que nomás que aguante la verga ¿Qué gordos irá a aguantar? A lo que yo veo Está enojadísimo Como que no la está aguantando Está bufando de zona Eso conmigo no es carrería Yo estoy capaz de bichar Y ahorita me va a dar de verga ¿Está conciente? ¿Cómo me matan? Que soy tuyo Si me perdí en cada parte de tu cuerpo Si el corazón dice tu nombre a la ley ¿Cómo mentir? Si se ve claro lo que siento Lo que te amo Se me nota En estos ojos En esta boca Cuando me miras Y me besa Ahí va la cosa Ahí va la cosa ¿Qué plaga? ¿Cómo la ves? ¿Qué fue? ¿Cómo ve al tigre este que está cantando? ¿Qué plaga? ¿Qué plaga? Se me nota Va para la grande liga Este va para la grande liga Si Dios quiere ¿Qué plaga? ¿Qué plaga? ¿Qué plaga? ¿Qué plaga? ¿Qué plaga? Toda la plaga ya está comiendo Toda la plaga ya está comiendo Miren La verga Pues son papiles Yo lo agale ¿A Martín? A Martín Este Martín trae todo en cuantos Al día de hoy ¿Dónde viene un diablo? Anda viene un diablo Y tú quitándole la comida ¿De chingada no te ganas? No, no lo miró ¿Qué plaga? Por culo me conecto Mándemelo acá Tiene como media hora En toda el verga No, no puedo quitar aquí Miren Si funciona, te quería hacer buen negocio Está como pereña Toda la plaga ya wey Si fuera Si pusiera taquería Está comprobado que fuera buen negocio ¿No vienen? Eso es otra cosa Están aquí porque Tienen que pagar A huevos que no pagan ¿Qué? Miren El gordo viene a verga Miren Miren La que no me la van a robar cada día no ¿Qué le traigo? Y un pedacito de carne también Por aquel lado amigo, por favor Porque estamos aquí con el movimiento Ahí me le echan carne, por favor Está poniendo ensayadita Está poniendo ensayadita y miren A ver ¿Qué está pasando? ¿Ande? ¿Qué pasa? Aquí estamos Estamos La vamos a tocar la tienda es perfecta La canción que acaba de salir es para que Ven a escucharla Jálate ¡Loco! Vamos ¿La primera vez o qué? ¡Vamos! ¡Vale! 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 Ahora con Cierreño a plevar Y escuchar Música en vivo Soy buscado Por las leyes En diferentes Países Aventuras Con las almas Bien dejado Cicatrices Plevada pues, así les voy a finalizar Este video, así Fue la ensayada del Pitín Grupo Delta y el Conejo Espero haya sido un video de su agrado Ahí convivimos un rato Vamos a ponerle que eso fue una mini fiesta Ahí con la plevada de los Toys También estuvo mi carnal ahí Marcos, pero También estuvo Gail, Marcos se fue luego Pero ahí le pasamos a todo Así que para que se prepare Toda la gente de Nuevo León, este 30 de mayo El Pitín y Grupo Delta presentes Con el Conejo y Jaimico Como invitados especiales En el Yes Club Es la cita plebes En Nuevo León En Monterrey Así que, ánimo Espero como les digo Espero que haya sido un video de su agrado Y Puro para adelante plevada ¡Gracias!